Manuel Martín Estrejo La tocó Martín Estrejo Se viene Marcelo Zamora Toca Zamora Jonathan Segura Lo está esperando Quiere picar por ahí Carrillo Collante Le pegaron abajo a Collante Chiquito le dio Correa Alejandro Ramírez Intentando Ramírez Toca ahora No puede Carrillo Bien Correa Recupera y la suelta rápido con Vargas Arranca Cristian Vargas Mira cuántos lo marcan Pero va Vargas Se viene Vargas Y Suyana Suyana para el segundo Con Varga 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 Golazo Gol 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 De Alianza Atlético De Suyana Cristian Vargas Acaba de marcar El mejor gol de la Liga 2 Por gol Perú Cristian Vargas Apiló rivales Se fue hasta el área Se sacó al arquero Y marcó El gol de la Liga 2 Vargas Para Suyana 2 Juan Aurich Juan Aurich Cero Golazo Tanque Golazo de Cristian Vargas Su tercero en el torneo Por este es el más bonito Y no Voy a ser atrevido Debe ser el mejor gol de Cristian Vargas En su carrera deportiva Por lo menos en segunda división Se sacó a cuatro rivales Y el quinto fue el arquero Lo sacó muy bien al arquero Quiso Jonathan Segura Desestabilizarlo ¿No? En el momento de De llegar al área rival Sin embargo aguantó bien la marca de Segura Y tuvo la capacidad La habilidad de sacarse al arquero Golazo